El primer paso para poner una camisa en un humigás es coger la camisa, introducirla a parte abierta hacia abajo, con cuidado, ajustarle la cuerdita que tiene para que quede tensa y quede cerrada, la más cerrada posible. Y una vez que la hemos cerrado, la vamos a quemar con un palillo o con una astilla de madera. Con mucho cuidado, ir poco a poco, mientras mejor quede la camisa quemada la primera vez, más tiempo nos va a durar, sin abrir el gas. Se deja que se queme, se pone el cristal, con cuidado de no quemarnos, para que no se parta. Y ahora ya abriríamos el gas poco a poco. Que se vaya quemando, una vez que ya esté bien quemada, que deje de echar humo, ya se puede abrir con más intensidad.